Hola hermanos, yo soy Rubens Barichello. Nosotros somos el grid de la Stock Car, la mayor categoría del automovilismo brasileño. Estamos llegando con todo en Buenos Aires. Ayo va a ser una corrida muy dura, como todas son de Stock Car. Nos vemos en el Autódromo Internacional de Buenos Aires, Oscar y Juan Galvez, para la novena etapa de Stock Car. Nos vemos en Buenos Aires. Acompañe la Stock Car Channel. Acompañe la Stock Car.